Ya viene el 20 de enero La fiesta de Cincelejo Los palcos engalanados La gente espera al ganado Esta es la fiesta urbana La fiesta y corralena Esta es la fiesta urbana La fiesta y corralena La fiesta y corralena Esta fiesta de la costa Más alegre de Colombia Allá va Esteban Salcedo En su caballo piquetero Esta es la fiesta urbana La fiesta y corralena Esta es la fiesta urbana La fiesta y corralena ¡Sabor! 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 teaches! ¡Sabor! ¡Sabor! Y arco! ¡Sabor! Fpective ¡Sabor! 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 ¡Bierdaирia! Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibí a Martirio Que he sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios que no se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios que no se aman de corazón Es el noviazgo de Juana Montes y Dieter Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos negros, me dará serena Me siento morir cuando me mira Qué ojos penetrantes tiene mi morena Nunca podré querer como ahora quiero Todo lo que es amor te lo he dado a ti Si no me casé contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios que no se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Viva los novios que no se aman de corazón Vamos mi amorcito que te llevaré Decimos quinto festival en Guarares Ay vamos mi amorcito que te llevaré Decimos quinto festival en Guarares En Guarare 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 de ese boquita va a llevar ¡Ule! En Guadalé, en Guadalé ¡Muchas gracias! No te cortes el cabello Porque ahí está mi cariño Y lo quieres tener cortico Sabiendo que soy tu dueño Lo quieres tener cortico Sabiendo que soy tu dueño Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Porque yo en ti vivo pensando Con un cariño muy profundo Tus cabellos son hermosos Yo creo que no hay más bonito Y lo quieres tener cortico Sabiendo que soy celoso Lo quieres tener cortico Sabiendo que soy celoso Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Porque yo en ti vivo pensando Con un cariño muy profundo Grabada en el 61 Tiene 44 años de grabada, ¿no? Los de mi época están retirados Muertos O en uso de buen retiro O tienen artritis en las manos O ya no les sirve la voz Vamos a ver si la puedo cantar En el mismo tono En que la grabé hace 44 años Ay, se oye cantar Para el campo una paloma Para el campo, para el campo La paloma ya se fue Para el campo, para el campo La paloma ya se fue De pronto se va volando 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 ¡Ve! 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 ¡Gracias! Música Me despido, me despido, me dice la guarumera Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra Dejando mi pecho herido Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra Dejando mi pecho herido Música Música Se oye cantar en el campo una paloma guarumera Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue De pronto se va volando, de pronto se va volando Dejando mi a mí una pena Música Música Me dejaste solo, muñequita consentida Pronto te marchaste Pronto te marchaste dejándome una honderita Tome penas y el corazón destrozado Música Rosalvita consentida Me dejaste solitario Me dejaste solitario Rosalvita consentida Me dejaste solitario Para que quiero la vida Y me la paso llorando Pues mi alma está conmovida Con este terrible guayabo Música 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 Hoy que te has marcado para siempre, vida mía Siento un gran guayabo porque mucho te quería Ahora como hago si no tengo quien me quiera Viviré llorando por tu amor hasta que muera Hoy te canto triste para recordar la historia De nuestro romance que guardo yo en mi memoria Dios quiso que pronto te marcharas de mi lado Dejándome penas y el corazón destrozado Rosalvita contestida, me dejas de solitario Rosalvita contestida, me dejas de solitario ¿Para qué quiero la vida si me la paso llorando? Pues mi alma está acomodida con el terrible guayabo Rosalvita contestida, me dejas de solitario Como las flores tiernecitas de un rosal Como dos perlas de diamante de un tesoro Son tus ojos verdes como La naturaleza linda, belleza, vegetal Ojos verdes que me hechizan Que me embelezan toda mi vida Ojos verdes como el mar ahí Yo los quiero para mí No me dejes de mirar porque me puedo morir ¡Hey! No me dejes de mirar porque me hechizan toda mi vida No me dejes de mirar porque me hechizan toda mi vida Si yo pudiera arrancarte de tu faz Tus dos ojitos y en un cofre de tesoros En una isla junto a mi vida Allí quedaría en esa isla que tiene el mar Ojos verdes que me hechizan Que me embelezan toda mi vida Ojos verdes como el mar ahí Yo los quiero para mí No me dejes de mirar porque me puedo morir ¡Hey! 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 Ricardo Ricardinho, verde como en Zalanda Cinco La muerte de Abel Antonio En mi tierra la sintieron los muchachos Fueron cinco noches que me hicieron de velorio Ahora mis nueve noches todavía me deben cuatro Pobrecita madre mía Con mi muerte lo mucho que sufriste Abel Antonio no muere todavía Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite Toda la familia mía Que mi muerte la lloraban con duda Abel Antonio llegó a los cinco días Se ha presentado vivo para levantar su tumba Abel Antonio no llores Que no les pasa a los hombres Abel Antonio no te volvías a llorar Que no le pasa al que sale a caminar Mi paso lastimoso es el que me ha pasado a mí Para que no le pase a otro yo se los vengo a decir Oigan lo que es esto se acaba entre los ojos Me gana la muerte o me la gano yo Me gana la muerte o me la gano yo Esa muerte que me acumula Para que este negro muera Que no me cabe en sepultura Que yo vivo adentro y estoy afuera Que ni la muerte o me la gana yo Música Mediodía que estuve pensando, mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tokaibo me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Y como nada tenía, la aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de milianito Tiene las versos bien chiquititos y bajititos de melodía Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío Será que estaba en el río pensando en Martín de Lina Será que estaba en el río pensando en Martín de Lina El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón El bello canto de los turbiales me acompañaron una canción Canción querida, canción sublime que para mí fue sublime A recordarte Matilde, aquí te voy por mi vida A recordarte Matilde, aquí te voy por mi vida Si ven que un hombre llega a las aguas Si ven que un hombre llega a las aguas Coge el camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante, todos la miran y en tu tierra tiene fama Cuando Martín de cabina, a la torre en la sabana Cuando Martín de cabina, a la torre en la sabana Sentimiento Martín de cabina, a la torre en la sabana En la sabana Cuánto deseo porque perdure mi vida que se repitan felices tiempos vividos el primer trago escondido y la primera novia en olvido y a mi juventud declina al comparte tiempo sin esos momentos los viví y al fin y al cabo tristes son no volverán nunca a existir eso me parte el corazón la ansiedad titila al oír de Gustavo Gutiérrez un sol de ansiedad titila al oír de Gustavo Gutiérrez es un sol no volverán los tiempos de la cometa cuando yo cuando yo niño brisa pedía San Lorenzo mariposa en la malena revoletean son recuerdos y el profesor que me pega por llegar tarde al colegio yo le pregunto yo le pregunto y que me diga esa luna patilla lera porque el reemplazo de la vida porque sufrir mi madre buena porque hay sufrimiento lunita que no llore el niño siquiera porque hay sufrimiento lunita que no llore el niño siquiera que el niño llore siquiera siquiera ah 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 alce en la copa para escuchar esta canción ah 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 en mi vida yo nunca he sido feliz ah las estrellas me iluminan al revés ah 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 Viera nacer Heredaba una traición Y gran sufrir Por eso quisiera Y ahogarme en el licor Para olvidar la traición De una mujer Mientras viva No dejaré de beber Hasta que encuentre Ahí la dicha y el amor Voy a escribir en mi diario Que voy pagando por el mundo No hay miedo a los tan profundos Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Si yo no he llido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar La dicha en la mujer Si me besan Y me entregan su querer Se me alejan Para hacerme un infeliz Vivo tomando Porque el trago Es pa' los machos Un desamor Me puede causar la muerte Y si el mar Y si el mar se convirtiera En agua ardiente En él me ahogara Para morirme borracho No voy a escribir en mi diario No voy a escribir en mi diario Me voy pagando por el mundo Hay miedo a los tan profundos Y mi vida y solitario Que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Esta noche es día La negra Dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Tengo una negra rebelde Ahí que le dan Distinta furia Pero la que yo prefiero Es cuando besa con locura Hay la negra Dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Dice que ella no me quiere nhé La negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita A esa pantera rabiosa yo le trame una trampa Resultó que era celosa y pero ya la tengo mansa Ay la negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Cuando se encuentra iracunda me trata de vagabundo Y si le doy una tunda se olvida que existe el mundo La negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita La negra dice que ella no me quiere Y que ella no me quiere Yo La negra dice que ella no me quiere